de la Universidad de Texas. Oye, pues déjenme les presento a mi invitada del día de hoy, ella es Marta Menchaca, es doctora, es profesora de Antropología de la Universidad de Texas. Doctora, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Y bueno, está aquí con nosotros porque fíjense que hay un tema bien interesante que vamos a platicarles, va a abrirse un, bueno, este es el proyecto, ¿no? De abrirse un museo nacional, se llama Museo Nacional del Americano Latino, y va a exponer toda la cultura, toda la historia del latino que ha salido adelante en este país, doctora, de verdad que es un proyecto muy bonito, y ¿por qué es diferente a los demás museos pequeños que hay en otras ciudades aquí en el país? Bueno, este museo va a ser grande y nacional, se va a enfocar sobre nuestra historia latina, nuestra arte, y es muy diferente que otros museos porque la mayoría de los museos no tienen instalaciones sobre los latinos americanos, y cuando las tienen, a lo mejor tienen una instalación muy pequeña, y este va a enseñar nuestras historias. Qué impresionante, qué importante más bien representa esto para todos nosotros los latinos, imagínense, va a ver este gran museo nacional que se escucha por ahí, que posiblemente lo abran para que esté en Washington. Ahora, están todo el comité, todas las personas encargadas de este proyecto están viajando a diferentes ciudades del país, ahora están en Austin, y el propósito de esto es invitar a la gente a que participe, ¿no? Cuéntame, esto es el primero de mayo, o sea, es mañana, ¿en dónde y qué es lo que va a haber en este foro? Sí, va a ser en el Capitolio de las 10 de la mañana a las 12, y queremos que todo el público venga con sus familias, con los niños, para que nos den sus opiniones sobre qué es su visión de ellos, qué son los temas que quieren ver, qué son las historias. En general, queremos su opinión para que le den esta información a los comisionarios que van a venir y seleccionaron aquí a Austin a nosotros para que demos nuestras opiniones. Esto es importantísimo, de verdad participemos, siempre decimos, bueno, que nosotros los latinos a veces no nos toman en cuenta para unas cosas, para otras, esto es de nosotros, es un museo nacional que se va a abrir, museo nacional del americano latino y tenemos que hacer presencia, pues muchísimas gracias. Gracias. Ojalá que vayan. Y oigan, antes de despedirme, quiero decirles que nos escriban para toda bella oportunidad para que participen a Reina por una noche, el día de su graduación, ustedes pueden lucir bellísimas, bellísimas, les vamos a dar el vestido, les vamos a dar todos los accesorios, el maquillaje, todo cortesía, gracias a a la tienda Saint Thomas que está en el domain y por supuesto a Univision, así es que escríbanos ahí a la dirección que está en pantalla. ¡Feliz día del niño! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!